Bienvenidos a Globomagic Mayoreo, donde la magia y la calidad se encuentran a precios increíbles. Te esperamos con los brazos abiertos y una sonrisa mágica en Hidalgo 173B, Centro. En Globomagic Mayoreo sabemos lo importante que es para ti decorar tu fiesta soñada con los mejores artículos y al mejor precio. Por eso, ofrecemos una amplia gama de productos a precio de mayoreo para que puedas llevarte todo lo que necesitas sin preocuparte por el presupuesto. Nuestra tienda está repleta de opciones para hacer tu evento algo realmente especial. Cada artículo en nuestra tienda ha sido cuidadosamente seleccionado para garantizar que tu celebración sea única y memorable. ¿Qué esperas? Ven y descubre lo que Globomagic Mayoreo tiene para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!